Some call me Quicksilis Listo para disfrutar de las victorias con Betboom, ingresa utilizando cualquiera de mis links Telegram, Facebook, Youtube o cualquier lugar donde aparezca Smash Regístrate y utiliza mi código Únete a la familia de ganadores con Betboom Hola, amiguitos, bienvenidos a una nueva guía El día de hoy vamos a jugar Sankin Un héroe muy piqueado en medallas altas Este es el set de la Beba Como pueden apreciar ¿Por qué juegan tanto este héroe? No tengo idea Pero el impacto que veo en este héroe es que Tiene una fase de líneas muy normal En donde juega a farmear al contrincante Y su progresión de ítems es simplemente absurda Porque no lo puedes matar La idea del Sankin es jugar con la faceta que te hace invisible Que la arena la vuelve muy grande Y comprar ítems Para que no te puedan matar O sea, tienes que identificar el tipo de daño Y sacar, por ejemplo, si tienes mucha magia Sacar Eternal Shroud Si tienes mucho daño físico Juegas Facebook Shivas Si tienen en general daño O no tienen mucho daño físico mágico Juegas Bloodstone Entonces la idea es hacer fuerte al Sankin Tanto físico y mágico Contra daño físico mágico Y sacar Bloodstone Si llegas a ese punto El Sankin es prácticamente inmortal Y hace mucho daño En teamfights Ahora, el Cetro Es una compra que no vamos a priorizar para nada El Cetro es lo último que vamos a comprar Y eso Ni siquiera es como que tan Tan necesario Hay mejores compras O mejores opciones en el juego Dicho esto Las habilidades como tal Tienes que ver qué es lo que tienes que dar O sea, es muy situacional Hasta a veces ni siquiera maxeas tercera Es muy situacional Si tienes la facilidad de avanzar Maxeas primera Si quieres solamente tradear farm Maxeas la segunda Y si quieres Presionar más Puedes parquear a la tercera también Todo es muy situacional Este es muy piqueado Pero tiene que ser bien jugado Ya expliqué creo lo más importante Ahora del otro lado Bienvenidos A la Mango Academy Si quieres aprender a jugar Dota 2 Y divertirte en el proceso Estamos de vuelta En Mango Academy Aunque yo no estaré dando las clases personalmente He juntado un equipo de profesores e instructores Que comparten mi visión de enseñar plenamente a jugar Dota Y darles una experiencia de calidad Disfruta de parties, análisis y eventos los fines de semana Solo los mejores alumnos podrán jugar conmigo y contra mí Para que demuestres todo lo que he aprendido Para poder suscribirte o pedir información Tienes el grupo de Whatsapp y Discord En donde responderán las 24 horas del día Sumérgete en la esencia pura del Dota 2 con Mango Academy Hay mucho daño físico Y mágico un poco ya Mágico Rubik Wayne Ogro Físico Night Stalker Wayne En parte Por ejemplo Medio Iron Branch Claramente Tango War Y su fuego férico Por si les dudas Jugamos para la botella Jugamos para unas Facebook Porque ya nos vamos a ir preparando para el daño físico Hay enemigos débiles Ajá Al parecer la daga es una opción buena La idea del Sanking Es que la segunda habilidad tenga Considerables puntos Al menos en la línea del medio Considerables puntos Para que puedas escalar Sanking aprovecha muy bien este campo de aquí Lo puede farmear fácilmente Claramente vamos a jugar contra un héroe distante Creo que es la Wind La segunda posiblemente la vez jugaré más Mi progresión de ítems Botella Magic Face Boots Y voy a jugar daga temprana Si bien tengo que hacerme tanque La daga me va a ayudar a saltar enemigos débiles Acá tengo 3 Ok La Wind es el HC El Rory creo que es el medio Por lo que veo Mi habilidad innata Por si acaso Es mi tercera habilidad Que ya está activa O sea Así que exploten los enemigos Este Rory creo que no desgasta tanto Me parece Así que empezamos Puta madre Al menos te voy a poner la D Al menos te voy a poner la D Más habilidad no aprendida Ahí está Ahí, ahí, ahí el autoataque Todo me falla En D D C F Aja Está bien Ok Ok Y ahora sí Tengo que configurar mis botones Porque como yo uso teclas clásicas La tercera habilidad me manda a usar la letra D Digo, a la letra L ¿Cómo chucha llego a la L? Pues muy complicado para mí Por eso modifico un poco los botones Y coloco La tercera habilidad con la letra D Que para mí es más cómodo Como ya nos está empezando a molestar Empezamos con la segunda habilidad Él trajo un Sentry Pero no es tanto un problema Porque al fin y al cabo Logramos empujar la línea De hecho voy a tener un Sentry yo también Para Eliminar sus pocas oportunidades De ganarme la línea No tengo Impale La Miranda me está marcando Este creep está cerca de él Así que usamos la tercera habilidad ¿Por qué no me trajo mi ítem? Ok Facilito Hasta el momento Facilito Mira aquí por ejemplo Me da la impresión De que la tercera habilidad No la voy a poder usar mucho Siento que la primera habilidad Va a ser mejor para mí Al igual que la segunda Listo Pujé la línea Ahora él tiene que irse Y encima descubrí su War ¿No? De pasadita Premio doble Pierdo la La agüita Pero no importa Vamos con punto el Stun La tercera la voy a jugar Uno máximo dos puntos Porque voy a jugar en algún momento Con Con Daga Y me voy a necesitar puntos En mi segunda habilidad Tengo enemigos que prácticamente Me pueden Matar Y Me da la impresión De que la tercera habilidad No la voy a poder utilizar Recordemos que hay un Silencer Y hay un Ice Stalker Doble Silence Esto no lo voy a usar Mucho ¿No? En la pelea Minuto tres Ganamos este Bounty Porque en el cuatro Se liberan estos Y en el dos Perdimos esto Perdimos las agüitas Para llenar botellita Y aprovechando las botas Está bueno Tierra el creep De la De la banderita Estamos bien Ahora Este Voy a estar Estaquiándome Este campo de aquí Cada vez que tenga La oportunidad de hacerlo ¿No? Cuando ya tengas tus botitas Puedes empezar con el stack Veo que no está Con el F1 Esto Muy bien Perderon unos cuantos Pero luego los recuperaré Vamos a esperar Un poco raro Minuto cuatro Ya salió las agüitas Él tiene Wary Sentry nuevamente Vamos a esperar La siguiente wave Porque Vienen pues Más creeps Quiero pusharlo Tercera Aseguramos Bastantes creeps Y ahora si vamos Él puso nuevamente Su Sentry Y puso otra vez Un War Vamos a hacer la segunda Porque quiero llevarme Estos stacks Ahora Viene otra wave De creeps Creo que debería ir A stackear Si Voy a ir a stackear Lo ideal Es que tengas a alguien Que te pueda stackear Como no lo tengo Porque es una partida Pública Te recomiendo Que lo stackees tú Voy a perder Unos cuantos creeps Pero créanme Que esto Vale mucho más la pena Bien Me perdió un creep Él también está free Al igual que yo Voy a traer un war Porque este ya se va a acabar Tercera Muy bien Y acá voy a pushar la línea Tercera Muy bien Mi War Mi Sentry Viene todo en camino Como les comenté Voy a jugar por un punto más En tercera Porque lo veo necesario Voy a farmearme Muchos stacks Este lo voy a poner aquí Voy a hacerme otra vez Un stack aquí Se viene el minuto 6 El toca El toca El toca Fue un minuto 6 Con fe me toca Ajá Arcane Está bueno Él tiene su celda Y su guard De este lado Voy a hacer lo mismo Voy a pushar la línea Ambos Estamos con arenita Pero aquí te das cuenta De que esta es mi parte De la arena Entonces aquí no me hace daño Quiero sacar mi nivel 7 Su arena es esto Y mi arena es esto No está más para la izquierda Bien Lo farmeamos Estamos en el límite Quiero mi 7 Para llevar mi stack Y mi siguiente compra Y mi siguiente compra Es la daga Tenemos el 7 Pero todavía La segunda Está en cooldown Como puedes darte cuenta La gente Ya dije Se va a mover Se va a mover A llevarse mi stack Como puedes darte cuenta La gente Solo aprovecha su línea Más no Aprovecha El héroe Que tiene Para poder llevarse Stack Voy a aprovechar mi stack De una vez Porque si este sujeto Viene con arena Me caga La idea es Golpear cada cierto tiempo Para que Llames la atención De los creeps Y puedas llevarte Tus stacks Y ellos no se vayan Y las faceboots Te ayudan A aguantar este daño Físico elevado Todavía no le damos El epicentro No tenemos como Como usarlo Bien aquí El centric Que les mencioné Al final No encontramos su guard Rona Minuto Ocho Salió en top ¿Dónde estará el Rurik? Ah Está aquí Parece que no tiene Visión del medio Me parece Porque ni siquiera Se dio cuenta Cuando tenga mi daga Voy a hacer alguna Rotación Entonces Para el nivel 9 Ya tendría que darle Un punto A mi A mi ultimate Para hacer Rotaciones fuertes Puedo matar A cualquiera De hecho Bueno El night stalker Por ahí Que no lo consigo Mirana está en camino Para que mi impale Conecte con su flecha Él tendría que avanzar Más Tiene mi segunda habilidad Vamos a hacer un stack Si llegamos Tal vez No, no llego La verdad Abajo Hay pelea Y mucha gente Ha tepeado Si yo tepeo El TP dura También bastante Vamos a caminar Nada más Mira Él está viniendo Puedo esperarlo En una parte Más elevada Y sacarle Un kill Muy bien Vamos Antes de traer La daga Voy a completar La magic wand Ah Acá hay un bounty Para llenar Botellita Bien Tenemos La magic wand Ahora Ellos tienen Bastante silence Por lo que veo Pero eso No es un problema Creo que el daño Mágico Vendría a ser Un poco Un problema Vamos a esperar La ronda Minuto 10 Punto impale Estamos listos Para ganarla Top escudo ¿Saben qué creo? Es que daño Mágico Tiene Abajo Hay pelea Pero mi 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 daga Está en cooldown Creo que Eternal Shaw Es la mejor compra Porque armadura Tengo por las Facebook Entonces No necesito Otra cosa Más bien Voy a bajar A hacer Hacer algo Pues no Tengo daga Busco pelear Lo malo Es que no tengo Epicentro Y como habíamos Comentado A un inicio Sin epicentro No mato Para que matemos A este Esto que Mirana Este Pues Conmigo Y justo Lo que les dije Para que la flecha Impacte Mirana Tiene que Estar más cerca Está muy lejos Ya Vamos a continuar Con el farm Uy Está equivocado Mejor una de escudo Muy bien Viene Lograso Pero Lograso No es un problema Lo podemos matar Que la mirana Avance Y matamos Al ogro Puta La mirana Está más dormida Mira abajo Están pushando Todos No No Cancelo Esto no sale bien Vamos a traer Esta capucha Antimagia Esto se baja Aquí hay potencial De kill Me interesa Darle uso A esta daga Y ahora que tengo Epicentro Más aún No salió nada Aquí viene alguien Pero tiene algo De visión Aquí hay sombra No va a morir Falta daño Ese nice Está volando Hay que salir De aquí Uy Me está buscando Cabecito Ay 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 Y ese Tiene Haze No me jodas A la mierda Que chucha Me voy a escapar Un ogro Con haze Y sin 4 euros O 5 euros Aquí Ya hay algo Que también He visto mucho En los juegos Donde yo Que me para Tocando El Sanquin Saca kills Cada que tiene La oportunidad Pero por ejemplo No es que tenga Yo mucho daño Que ofrecer Porque el epicentro Si bien hace daño Le han bajado el daño Y las pulsaciones Son mayores O sea que el daño Lo hace Si es que se mantiene En pelea Y como puedes ver Pues no No es muy Muy bueno Como juegan Mi gente A veces Porque Mirana Por ejemplo No entiende bien Que tan cerca Debe estar Para sacar Un kill A la mierda A la mierda Si efectivamente Eternal Shadow Es la mejor compra Estaban todos En el medio El Doom Tiene Meccans Entonces Como les comenté No tengo Mucho Con quien jugar Lo mucho La Mirana Pero Como que Ellos están Más juntos Y el daño No es suficiente A veces Lo ideal Es jugar A contestar Por ejemplo Esto Yo lo puedo contestar Si tan solo Que hubiera TP Pero como no lo tengo Ni siquiera lo intento Voy a estar jugando Math Para mi triángulo Y esperando Que el enemigo En este caso Se sobreextienda Para yo poder Castigar Y de esa manera Voy a escalar Mucho Con el héroe Por ejemplo Acá Podríamos Matar al Ruby Si tan solo Tuviéramos Un poco De visión Esta dagueada Puede ser un poco Suicida El ogro Aguanta mucho Y hay otro héroe Más atrás Que es el Night Stalker Entonces Intentar matar Ahí No deseo Me voy A la seguridad De mi triángulo A Esta que armo No hay mucho Que hacer Ahorita Hay que esperar Nomás Que ellos Vengan A nosotros Y si yo Tengo la visión Suficiente Le centro Esto voy a bajarlo Quiero mi Vitality Y al medio Al parecer Sale algo Si tuviera un Sentry Yo estaría Lanzándome Contra el Hormix Pero no lo veo No quiero entrar Ahí Voy a morir No voy a entrar Ahí No voy a entrar Es suicidio Para mi No aguanto Lo suficiente Y ni siquiera Veo al héroe Que hace más daño Que es él Tiene Dagon Nivel 2 Me va a volar Si no veo Una oportunidad No voy a entrar Esto no es una oportunidad Es suicidio Este si muere Con la mirana Este si está Mal posicionado Está solo Está adelantado Y lo puedo ver No lo puedo ver No lo puedo ver Muy bien Nuevamente Sigue ahí Atrás No voy a participar En eso Perdi Tiempo Tiempo 5 horas al medio Phantom Lancer Tiene el Cetro No No voy a ir así No estoy tan tan tanqueo No estoy tan tanqueo Para ir así Sí Tenemos que tener El Sroud Eh Ya, con esto aguanto más la magia Mi siguiente compra es Bloodstone La idea solamente es aguantar Ahora que aguanto más la magia Puedo entrar Pero nuevamente necesito Visión de ellos Ya, ahora es diferente Yo tengo Eternal Shroud Este ogro se muere Las ilusiones me interesan No hay sentry No hay ni mierda Paso Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser No, ya perdimos a uno Está en la visión No hay santa Mierda, me cagaron No hay santa No hay santa No hay santa Daño para Guijón está ok Aquí hay más kills para sacar Y aquí hay más farm para tomar Voy a jugar Bloodstone para aguantar más Le hemos dado la faceta de la Guijón Estamos bien En el ulti de Night Stalker ellos tienen visión sobre mí Entonces Elfraby puede cancelarme fácilmente Aturrimiento supongo que es mejor Aunque también me gusta la derecha Daño de arena Y Tentier 2 Eso está bueno Hechizos No entendí bien ese intento de Gank Con un Night Stalker de día En el final de minuto 20 tenemos escudos Al medio ahí para matar a este sujeto Matar al Night Stalker es el chico más difícil Impaiding cooldown Primera, tercera, muer con aguijón Tenemos la ronda del escudo todavía Oh no Adiós Demasiada sobreexpensión y castigaron muy rápido Hasta el momento estamos bien La idea es jugar Bloodstone Su daño físico es considerable Como puedes ver Yo les dije Wind y Night Stalker hacen buen daño físico Pero también la Bloodstone me va a servir mucho Porque me va a dar la vida que yo necesito Tienen Pavice contra el daño físico Ogro trae Midas Y nada más creo De ahí todo lo demás Son ítems individuales Son para ellos El Pele No va a sacar el único ítem que necesita Y es Manta Esto puede costar caro Ellos tienen Silence Y que no tenga algo para disipar Silence Complica un poco el juego Ahorita mi prioridad es mejorar o acabar mi Bloodstone Ah, stackeate Ah, que va a salir el stack Quiero acabar mi Bloodstone Y de ahí vamos a jugar Shivers ¿Me falta o ya tengo? Me falta 50 Ok En medio no hay nada que hacer Podemos matar al Silencer tal vez Pero aquí tengo platita Ahora sí Vamos al medio Pero Claramente ellos tienen visión En la línea del medio No hay factor sorpresa Es un poco una pérdida de tiempo Y de recursos Así que no voy a ir A menos que sea con un Smoke Y veo que nadie tiene un Smoke Ahí se viene Ahí hay un Choker Va a haber un Choker Me interesa Siempre saltar a los más débiles Bien Muy bien Ahora juguemos para el Velo de la Discordia El cual nos va a dar Armadura Y Proyección Shivas Más Armadura Solo quedan dos Así que si veo a alguien Que mete un poder Y no me cancela la daga Lo intento matar con mi Gen Bien Velo de la Discordia para mí Un Runa 24 Hay que esperar Puede salir algo bueno Ah Ni mierda Abajo hay Haze Ok Lo tomo Me parece mejor Es posible que de este lado Tengan visión Así que voy a jugar De este lado Donde yo tengo la visión Aunque de hecho Ya lo quitaron Paciencia Paciencia Ellos han salido juntos Nosotros no tenemos Doom Tampoco tengo Epicenter Hay mucho farm por tomar Todavía Ah Talento 20 Radio Basis Epicentro Supongo que la reducción de cooldown Al Stung Es mejor Podemos contestar aquí Estamos en buena posición Pero ellos no avanzan Los enemigos no avanzan Me gustaría hacer un Smoke Pero nadie tiene Smoke Veo que estamos un poco estancaditos con el farm Estamos muy juntos Y no hay donde formear Así que Me largo Un momento Este pato está adelantado O creo que yo soy el que está adelantado Adiós Estoy con muchas habilidades encima Para atrás Para tres Reposicionémonos Podemos volver a entrar Somos tres contra cinco Pero me parece que se puede Aunque tienen la visión El Night Stoker ahorita Es que el problema Es que cuando un Night Stoker vuela Les da visión a todos ellos Este es para el Phantom Lancer En algún momento Creo que voy a sacar O BKB o Wing Waker Una de las dos Que es buena Para disipar Silence Y también me lanzan Muchas habilidades negativas Que cancelan mi daga Por eso también creo que Wing Waker puede servir Igual no hay prisa Para nosotros Podemos seguir farmeando Entre más larga La partida es mejor El Sanking Es simplemente inmortal En peleas Ahora el Phantom Lancer Vino conmigo Y va a tener que farmear Todo esto Y yo estoy estorbando Así que yo me voy El tiene la prioridad De farm Ellos veo que juegan Muy juntos Si bien son fuertes juntos Pues Pierden farm Se quitan farm Y no escalan tanto Yo en cambio Me abro Y empiezo A sacar más oro Hay mucho mapa Todavía Para aprovechar De hecho Acá ya voy a vender Esta botella Ya no sirve Claro que también Tienes que ser Un poco precavido Para farmear Esa iniciación Del Winter Wyvern Un tanto Desesperado Aquí acabamos Chivas Vamos Creo que Wind Waker Sería lo mejor A ver A ver Un poco de visión Esto un poco de visión A la mierda Estoy muerto Si no prendo La arena No me curo Ni mierda El obrejo De su madre Sorprendentemente Ganamos la pelea BKB O sea Me jode Esto Y me jode El Global Silence No Yo pensé Que era el Saki Idiota No ves tu mapa Yo la cago Me insultan Él la caga Ja 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 O bueno Él cree que la cago Esto Esto no Resistencia Mágica Armadura Está bueno Para mí Jules Para disipar Silence Del Silencer Y esto de acá Cuánto dura Máximo 6 Wind Waker Me da más oportunidades BKB Es más frontal Pero ellos Pero ellos Se van a escapar Yo voy por Jules Me dago Nivel 5 Acá creo que voy Por Jules Porque tienen Stunts Pero No son mortales Uno Dos Y tres Stunts BKB También es bueno Lo estamos viendo Deberíamos ir ahí Mi daga Está en cooldown Los estamos viendo Pero mira Ellos están acá Y yo estoy acá Vamos a intentar Conectar con ellos Para pelear Ya gastaron Global Gastaron BKB Esto tengo que Comprometerlo Siempre ¿Dónde está? Me está haciendo daño Ah no Ya se fue No aguantó El daño Al parecer El ultimate No se puede llegar A castear Es muy difícil Siempre hay un soplón Ahí molestando Creo que puedo matar Aquí a los tres Si es que no me ven Y yo los veo Ellos Si farmean acá Mato ¿O no? Ah van a hacer erosión Si me sale Hola imbécil Hola imbécil 10 pulsaciones Una falentización Si puede falentización Me gusta más Esta magic se va Ya no sirve Ahora Ahora no es necesario Castear el epicentro Por lo visto No me dejan Esto va a ser lo último Que yo voy a castear Es bien jodido Castearlo Simplemente voy a entrar Con daga y arena Y la pelea se va a abrir Y mi gente va a pelear Ya con este Jules Estamos un poco más seguros Ahora necesito a mi gente conmigo Si no están Yo no voy a entrar ¿Quiere hacer roshan? Yo no puedo hacer roshan Ah el shark ¿No? Aumenta el daño de pulsaciones El shark claramente es una buena compra Pero lo voy a sacar después Ya estoy en mi punto más fuerte En donde no me pueden matar Pero necesito a estos hueones El Winter Attack le da duro a los crips Estamos viendo el silencio Ahí Nice Tucker BKB No tiene nada No hay nada Podemos hacer roshan nosotros Está en la mitad de vida Vamos a dejar Dejar el cuide acá Para que traiga Para que compre mi item después Este tiene invisibilidad Sorprendentemente Ni siquiera quise usar La BKB No veo nadie Ahorita ya estamos más fuertes Así que Buscamos avanzar La daga La necesito Ay no Se va a morir Intentemos llegar ahí Ya Una vez puesta la arena Es un poco difícil Que me puedan matar Al menos Al menos Dentro de la arena El polvo Abajo Está la Wind Pushando sola Tiene Lincolz No la puedo matar Ahora con Wind Waker Claramente somos inmortales Podemos subir a Tier 3 Ya no tienen como matarlos Miren los titans de ellos No hay algo que tengan Para que nos maten Así que Yo puedo forzar la pelea Aquí No pasa nada Dentro de mi arena No se pueden mover Por mi talento nivel 25 Que ralentiza Y creo que también Les quita la visión Así que no pueden pelear Miren el mirena No sirve Global Titans Tenemos nada Pero no tenemos Tumpay Muy excelente Te vas a comer Esa típica Como pueden ver Son más pulsaciones Pero Es este Es menos daño Ahora que tenemos Sharp Mejora pues Mis pulsaciones Hace más daño No lo compré antes Porque no lo utilizábamos Mucho Más buscábamos Ser tanques Ahora que ya Soy lo suficientemente Tanque Ya puedo sacar El Shard Ya estáis muerto Grito Ya estáis muerto No me digas mi mierda No me digas mi mierda Ahora sí Ahora sí Se le acabó Ahora sí Se le acabó Muy chévere jugar Sankin Es muy divertido Pero Es un tanto complejo Porque tú te puedes dejar llevar Por ejemplo, la Mirana Al inicio me mandaba mucho A pelear Pero tú tienes que ser Consciente de que si tú vas a pelear La idea es que ganes la pelea No significa que tú mates a todos Significa que tu equipo gane la pelea Ahora, hubo un momento muy incómodo En donde el Rubik El Silencer y el Ogro Estaban en la línea del medio Metiendo poderes todo el tiempo Yo podía daguearles Pero el problema era que, mira, no estaba En mi etapa más fuerte Ellos tenían mucho daño mágico Y yo entro, dagueo Y no mato Porque mi daño no es tan alto Entonces necesito más tiempo Y necesito más items Al darme cuenta De que su daño mágico Es muy elevado Una vez yo tengo Eternal Shroud El juego se hace más fácil Esto me permite jugar Mucho mejor Ya que no me matan Tan fácilmente Y mi arena Hace muchísimo daño En peleas Entonces, si bien la daga Es buena Comprar al inicio Para sacar kills A veces Es mejor No entrar Si no ves conveniente Que vas a ganar Mejor Sigue farmeando Y sigue aprovechando Al héroe Porque claramente El Sanking puede crecer Mucho en la partida Como les comenté El Sanking es muy fuerte Pero tienes que llegar A tu timing de items Si bien su daño Mágico al inicio Era potente Sacamos Eternal Shroud Y como su daño físico No era tan elevado Porque ya teníamos Facebook Con esto creo que Teníamos suficiente armadura Por el momento Sacamos Bloodstone Y con esta Bloodstone Era prácticamente El Sanking inmortal Siempre y cuando Me dejen canalizar La segunda habilidad Después nos fuimos Por Shivas Pero creo que aquí Me equivoqué Ya que no me sirvió tanto Hubiera jugado un Jules Cosa que me disipaban Los Silence antes Y de ahí Shivas está ok Y Wind Waker Está bien Lo que quiero que entiendan Con Sanking Es que Este héroe Tiene mucho potencial Para armarse No te No te cohibas En farmear Y solo querer pelear No te cierres A esa idea Tú farmea Nomás que este héroe Tiene mucho potencial Si ves un kill Lo tomas con la daga Y si no ves un kill Simplemente vas Y sigues farmeando El Sanking Es muy bueno Y este es un héroe Muy piqueo de medallas altas Es muy recomendado Si lo quieren jugar Aprovecha mucho Los stacks de triángulo Así que lo puedes jugar Tanto de medio O de offlane Porque escala muy bien En la línea Y es un héroe Bastante fuerte Hace mucho daño mágico Tal vez no es fuerte En sí Como resistente Pero cuando llega Su timing de ítems Es demasiado Este héroe Es muy fuerte Y ya no se le saca Cetro O no es tan útil Porque O sea ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar Que ya no se le saca Cetro? Ahora te enfocas más En que el Sanking aguante El Cetro ya no es tan Necesario Como puedes ver Componer El Sandstorm En la pelea Es suficiente Porque el daño Está haciéndose Constantemente Y que no te muevas De la pelea Es bastante bueno Para el Sanking Así ellos No tienen nada Que hacer Y así te localicen Tú aguantas demasiado Entonces Es muy incómodo Jugar contra Esta clase Espero haberte Ayudado A jugar Mejor el Sanking Este Sanking Es lo mismo De offlane Como de medio ¿Ok? Es la misma vaina Por ahí que la botella cambia ¿No? Pero la idea Sigue siendo la misma Sacas daga Y de ahí sacas tus ítems Para hacer tanque Y fin de la discusión Facilito Espero les haya gustado Esta guía con Sanking Nos vemos Otro día Con una nueva guía Adiós Gracias por haber llegado Hasta aquí Si quieres mejorar Tus tiempos Posicionamiento E itemización Estoy seguro Que estas guías Te ayudarán Si no te quieres perder Ninguna de mis niñas No olvides suscribirte Y recuerda Que el perder Es parte de aprender Y la constancia Te llevará Para el éxito